Debido al elevado número de contagios de COVID-19 en la región lagunera, y en especial en los municipios de Coahuila, la diócesis de Torreón decidió abrir una pausa en espera de mejores condiciones sanitarias para reabrir los templos, de tal manera que no habrá reapertura este 15 de junio como se tenía programado. El sacerdote José Luis Escamilla Estrada, vocero de la diócesis, informó que este martes por la mañana tuvieron una reunión presidida por el obispo de Torreón, Luis Martín Barrasa Beltrán, y se llegó al acuerdo de abrir una pausa, es decir, la reapertura de los templos quedará pendiente ya sin dar una posible fecha hasta esperar un tiempo prudente.